Muy buenas tardes, el área metropolitana acaba de presentar el plan operativo de episodios críticos de contaminación atmosférica. Este protocolo lo que permite es que las autoridades tomen medidas de emergencia cuando se presenten contingencias como la ocurrida en el Valle de la Urra el año pasado. Se determina la alerta y se establece todo un plan comunicacional con las alcaldías y ustedes tendrán todo el informe. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los otros nueve alcaldes del área metropolitana aprobaron por unanimidad este acuerdo metropolitano que tiene como principal objetivo el cuidado de la salud de los habitantes del Valle de Aburrá. A su vez, el primer mandatario de la capital antioqueña hizo un llamado para que todos participemos de estos protocolos. Tenemos que cambiar los hábitos de cómo nos movemos en nuestras ciudades. No es sostenible el modelo. No significa que el hecho de que hoy no tengamos una crisis ambiental, no significa que es que hoy el aire que respiremos sea un buen aire. No tenemos un buen aire en nuestras ciudades colombianas y tampoco en Medellín. Y el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Entre las medidas que se tomarán dado el caso de que se presente una contingencia ambiental es la ampliación del pico y placa a 24 horas y a seis dígitos. Es decir, que también entrarán a participar las motos de cuatro tiempos. Es toda la información desde el centro de la ciudad. Soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.